Amigos de TrackDaysMX, en este video les queremos dar unos tips para iniciarse en los arrancones de cuarto de milla. Los arrancones son la forma más sencilla y divertida de comprobar la potencia y la aceleración de un auto, pero la técnica de competencia no es trivial, así que ahí te va todo lo que necesitas saber. Cualquier auto puede participar si cumple con las medidas de seguridad básicas para salir a carretera. Los organizadores, como en este caso el Centro Dinámico Pegaso, cobran una cuota por auto sin importar cuántas veces corras. Las parejas de competencia generalmente se definen por retos entre los pilotos de autos de desempeño similar que se forman lado a lado. Cuando la pareja de autos frente a ti haya iniciado su pasada es hora de entrar en acción. Encontrarás una zona con agua para hacer el lavado de los slicks. En el caso de las llantas de calle no es de gran utilidad, realiza un breve burn out avanzando para el área de lavado para secar y calentar el compuesto de tus llantas. Ubica visualmente las fotoceldas de la línea de salida y avanza hasta ellas. Hay dos errores de novato muy comunes en este paso. El primero es alinearse con las ruedas traseras. En caso de que esto suceda el arrancador te dirá que retrocedas. Cuando lo hagas, cuida de no cometer el segundo error más común que es dejar la transmisión en reverto. Hay dos pares de fotoceldas en cada carril. Cuando tu llanta interrumpe cada as de luz, se encienden los pequeños focos correspondientes del semáforo. Se nombran pre-stage y stage. La primera celda sirve para indicar que te acercas a la línea de salida y la segunda es la línea de salida en sí. Para dar la arrancada es requisito que las luces de stage de ambos competidores se encuentren encendidas. El semáforo también tiene de cada lado tres luces ámbar, seguidas de una luz verde y una roja. Las luces ámbar indican que está a punto de darse la salida y en la secuencia convencional se encienden una tras otra con un intervalo de medio segundo entre ellas. El cronómetro que mide el tiempo de reacción empieza a correr cuando se enciende la tercera luz ámbar. Medio segundo después se enciende la luz verde. En el momento en que tu llanta deja de bloquear el as de luz de stage, se detiene el cronómetro de tiempo de reacción e inicia el cronómetro de tiempo transcurrido, también conocido como ET. Es por ello que el tiempo de reacción perfecto es de 500 milésimas de segundo. Si tu llanta abandona la línea de stage antes de que se encienda la luz verde, encenderá en su lugar la luz roja. La corrida se considera foul y es causa de descalificación. Tu tiempo transcurrido se inicia de cualquier manera, así que si te interesa medirlo, puedes continuar. Como es de esperarse, el primer competidor que cruza la meta, sin cometer foul, es el ganador. Sin embargo, debido a que el ET comienza hasta que el competidor abandona la línea de salida, no necesariamente gana quien tenga el mejor tiempo de recorrido. El ganador es quien tenga una mejor suma de tiempo de reacción más ET. Si quieres obtener el mejor tiempo de recorrido y a la vez tener un buen tiempo de reacción, intenta alinearte tan atrás como sea posible y arrancar antes de que se encienda la luz verde. Esto te dará la ventaja de que cuando tu tiempo empiece a contar, ya tendrás la velocidad ganada en los 20 centímetros que recorre tu llanta antes de destapar el poco de stage. Cuanto antes de la luz verde debes arrancar es cuestión de práctica. A partir de aquí, la técnica difiere entre autos de transmisión automática y manual. Si es automático, frena con el pie izquierdo y acelera un poco al mismo tiempo. Si es manual, necesitarás revolucionar el motor mientras esperas la secuencia de luces. Muchas revoluciones y las llantas patinarán demasiado, haciendo que pierdas tiempo. Pocas revoluciones y el motor tardará en llegar a su banda de torque. En cuanto a ayudas electrónicas, el control de tracción te puede hacer perder tiempo en la salida o en los cambios, así que conviene desactivarlo. Pero si tu auto cuenta con control de lanzamiento o launch control, definitivamente vale la pena activarlo. Para evaluar tus salidas, puedes comparar tus tiempos de 20 metros. Solo la práctica determinará cuál es la técnica que dará los mejores tiempos en tu auto. Una vez que las llantas tienen tracción, acelera a fondo y si tu auto es manual, cuida de hacer los cambios en el momento justo, de manera rápida y precisa. Al final del recorrido se encontrará la línea de meta, con otro par de fotoceldas que se utilizan para medir tu velocidad final. Frena, toma el carril de regreso, recoge tu ticket y prepárate para una nueva carrera. ¡Ah! Me olvidábamos dar la instrucción más importante. ¡Liviertete!